Sí, claro, bueno, mi mujer que fue mi única, digamos, yo me he sido casado una sola vez, lo cual no quiere decir que después de ella tuve otra pareja. Bueno, era la otra mitad de mi vida, por supuesto, y estuvimos muchos años juntos, 29 años juntos, hasta que se falleció, y por supuesto que la muerte de un ser querido y sobre todo tan cercano como es la mujer de uno, la madre de los hijos de uno, causa un problema bastante duro y difícil de enfrentar, ¿no?, y con un sentimiento muy profundo de dolor, pero al mismo tiempo, tal vez, como ella estaba enferma, tuvo dos años muy enferma, muy enferma, y se levantaba y caía, estábamos bastante preparados para que pudiera tener un desenlace como el que tuvo, tanto yo como mis hijos. ¿Tiene usted que ayudan algo, esa preparación a la muerte? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, la muerte es un hecho irradarguible, o sea, va a ocurrir, ¿no?, de una manera u otra. Hay que tenerlo presente, no hay, creo yo, o sea, no creo decir con esto que usted anda pensando en la muerte todo el tiempo, no, ni mucho menos, todo el tiempo ando pensando en la vida, ¿no? Pero, claro, está presente y allá vamos, todos vamos para allá, por ahora, no sé en el futuro. Quizás se va a muerernos. Claro, pero yo creo que hay que enfrentarla, o sea, la muerte de mi padre, la muerte de mi mujer, la muerte de mi sobrino que lo mató un puma, que ya es una cosa totalmente increíble, la muerte de otro sobrino que le pegaron cinco balazos en la calle, todo lo va fortaleciendo a uno este asunto, ¿no? O sea, estamos preparados para cualquier tipo de evento como ese. Comenzamos.